Estas son mis filatunas de tantas que yo viví A la pata de mitad de estas cosas buenas yo aprendí A mi amigo Silidoño el que vino a dar fue aquí De regalo de matrimonio a su novia la escondí Ay, 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 mi filatunas, cuando con ella crucé De talón y de la pierna, a mi tío don José Ay, 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 a mi primita, el cumpleaños yo le di Un muñequito de barro, dos plumitas y pipí Salenito de la iglesia después de misa mayor A Pancrase y a Cirila les amarre el pañolón Yo sopeando de la risa me permite tal confusión Es la Cirila, Pancrase, a la testota, los corron Ay, ay, mis filatunas, cuando con ella crucé De talón y de la pierna, a mi tío don José Ay, 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 a mi primita, el cumpleaños yo le di Un muñequito de barro, dos plumitas y pipí Una vez de noche buena de matachín me vestí A mi caite y a mi mamá vejiga los cogí Como no me conocieron por el horrible antifaz Si por loco, que tal, esta no pude escapar Ay, ay, mis filatunas, cuando con ella crucé De talón y de la pierna, a mi tío don José Ay, 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 a mi primita, el cumpleaños yo le di Un muñequito de barro, dos plumitas y pipí Una tarde, 3 de julio, me mando a ver el ganado A la piri y a la muña yo las amarré del rabo Como lo que pasa siempre, cada una tiro a su lado Y a la pobre pirinola le quedó el rabo pelado Ay, ay, mis filatunas, cuando con ella crucé De talón y de la pierna, a mi tío don José Ay, 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 a mi primita, el cumpleaños yo le di Un muñequito de barro, dos plumitas y pipí Ay, 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 hoy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ma robaño yo le di